Ah, puti, 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 hey, ah, ah, que rica, puti, 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 ah, eh Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Ella no se crió con su mãe, la tuvo que criar su abuela Nunca pudo conocer a su pai y tampoco terminó la escuela Fuma marihuana y cigarrillo, siempre jangueando en corillo Le gusta el reggaetón, el trap y tiene una tía que fuma crack Nació en un caserío del área metro Siempre con Jordan retro Ande Mahone no le gustan los trajes Y su cuerpo está todo lleno de tatuajes Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Se la busca trabajando en un putero Todos sus primos salieron gatillero Pupone plan 8 y reforma, tiene un cirujano que la transforma Se hizo el abdomen en el culo y las tetas Y a ningún hombre lo respeta Su novio la celda, su ex marido no la soporta Porque ella está haciendo más torta Porque ella está vacilando más que él Y en Instagram tiene más followers que él Super fanática del reggaeton Y sus artistas favoritos son Luigi y Ricky Dung Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Ella es bien puti, bien coqueta, se hizo el culo y las tetas Está lleno de tatuaje y su lenguaje, se nota que viene de la calle Oíte, todo cambia, díselo y si, los tiempos cambian Luigi 21 Plus, el boquis sucio, todo cambia, todo El pana tuyo, la novia tuya, todo el mundo cambia Todo el mundo cambia más Gracias por ver el video.